1, 2, 3, 4 Siempre la escuchaba contar sobre su sueño en todas partes Hola, hola, ya es 26 de junio Para mí es un gusto compartir este espacio devocional para jóvenes y tener un espacio de reflexión en el que podemos aprender de las enseñanzas de nuestro Creador Lucas 18, versículos 40 y 41 nos dicen Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran Cuando lo tuvo cerca le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Ante el Maestro es el mensaje de hoy La Biblia está llena de personas que se negaron a dejar de insistir Personas persistentes El ciego que menciona el pasaje de hoy fue una de esas personas Él fue sanado porque se negó a desprenderse de su necesidad Esta era real Estaba allí y según lo que había escuchado de Jesús La solución estaba en el Maestro de Galilea Y este ciego no estaba dispuesto a renunciar a ella Así que gritó, gritó con todas sus fuerzas Como si no hubiese mañana Y cuando estuvo frente a Cristo le pidió que lo sanara Dios siempre responde al clamor de su pueblo Pero es necesario que haya un clamor Hemos de procurar que nuestra oración supere el tono con que se expresa la angustia La falta de esperanza, la desilusión, la pobreza, la falta de oportunidad, la muerte A Dios le agradan las personas que piden Pedir lo que necesitamos O deseamos de Dios es un principio fundamental de nuestra relación Como Rey y Señor de todo Elena G. de White describe que Todos los que sienten su necesidad de Cristo Como el ciego Bartimeo Y quieren manifestar el fervor y la determinación suyas Recibirán como Él la bendición que anhelan Maribel me enseñó Que cuando acudimos a la presencia de Dios Todo es posible Ella siempre dijo que sería médica Pero era pobre Cada día la veía pasar con una maleta llena de libros Siempre la escuchaba contar sobre su sueño en todas partes Voy a ser médica y usted puede ayudarme a alcanzar mi sueño comprándome un libro Decía Era una mujer de convicción y oración La dejé de ver y por alguna razón pensé que se había dado por vencida La siguiente vez que la vi Era médico Y estaba casada con un médico Hoy vive en los Estados Unidos El ciego del relato tenía un sueño Ver Maribel tenía un sueño Ser médico Ambos lograron sus sueños porque se encontraron en la presencia de Jesús ¿Dónde te encuentras tú al iniciar este día? Hoy, arroba Dios te invita Ven a mi presencia Allí, tus sueños se pueden hacer realidad Mi querido amigo, ¿cuál es tu excusa? ¿Por qué tu sueño no se cumple? Hoy, pon tu sueño en las manos de Dios y lucha por él No solamente ores También haz, pide, acciona, busca Dios quiere que seas feliz y hacer tu sueño realidad Este es el mensaje de arroba Dios para ti Hasta mañana Gracias por acompañarnos Te esperamos mañana Te recordamos que nos encontramos en redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Como Ministerio Evangelike Y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com Gracias por ver el video.